Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La apreciación del peso, llamado ya superpeso, continúa. Y este jueves abrieron los mercados en 18.52 unidades por dólar, lo que significa una de las mejores cotizaciones desde hace tres años, antes del arranque de la pandemia de COVID-19. Bueno, algunos dicen que esto se debe a la buena marcha de la economía mexicana, otros dicen que es el rebote de lo que está pasando en los Estados Unidos con su propia economía. Pero bueno, de cualquier manera, ¿cuál es la percepción que tenemos sobre este tema? Para hablarnos de ello tenemos, como siempre, a mi queridísimo y admirado amigo, director general de parametría, Francisco Abundis. Paco, ¿cuál es la percepción que tenemos los mexicanos sobre la cotización peso dólar? Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto estar contigo. Mira, pues nos parece que es un tema relevante para la opinión pública porque tiene implicaciones no solamente de lo que pasa con el dólar, sino de la percepción de la economía en general. Y el fenómeno que estamos viendo es muy inusual. Si te describo esta misma medición en años anteriores, la diferencia es muy clara porque rompe una tendencia que tenemos, como bien señalas, desde hace años. Primero, para ver niveles de conocimiento, preguntamos, Ricardo, por lo que usted sabe o ha escuchado en las últimas semanas, ¿el dólar ha aumentado, ha disminuido o sigue igual? Bueno, la respuesta de que ha disminuido el precio del dólar es de 57%, no lo dijo, del público. Otro 18% dijo que seguía igual y solamente un 11% te dice que ha aumentado. Ese 57%, Ricardo, te dice que la gente está informada, no esté nuevamente en medición a nivel nacional, mayores de 18 años, una medición cara a cara, hecha en vivienda, que es lo único representativo de la opinión pública. 57% sabe del tema, lo cual a mí me parece un dato muy alto para hacer un fenómeno único, tan reciente. Si lo comparas con otras mediciones que tenemos ya de hace 7 años, hicimos una en marzo del 15, otra en julio del 15 también, enero del 16, perdón, septiembre del 16, enero del 17, hace tiempo que no hacíamos esta medición. En todas esas mediciones la información que tenía el ciudadano era de que había aumentado, como efectivamente pasó, llegando en enero del 16 a 92%, o enero del 17 también 92% de conocimiento que el dólar había aumentado. Entonces es como muy contraintuitivo para el ciudadano lo que está pasando, es el nivel de conocimiento más bajo que tenemos del fenómeno, pero a ese 57% le queda claro que ha disminuido su precio. Ahora bien, ¿qué significa esto para la población? ¿Significa que la economía del país está mejorando o está empeorando? Pues la intuición dice que está mejorando, 49%, así lo piensa, pero llama mucho la atención que para un 37% cree que está empeorando. ¿Podría haber alguna explicación, digamos, si lo pusiéramos en términos de el lugar que cada uno de nosotros tiene en la economía? Para quien cree que está empeorando, ya sea que esté en alguna industria de exportación, tal vez algún producto agrícola o algún otro producto que nosotros estemos sacando del país y que estemos vendiendo, la idea que está empeorando tiene que ver con que recibimos menos dinero, precisamente porque el dólar está más barato. Otra es la recepción de remesas, que como bien sabes, hace pocos días. Sí, sigue imponiendo récords. Así es, así es. Esa podría ser otra explicación. Tú recibes dinero de Estados Unidos, entonces si tienes un dólar más barato, pues recibes menos. Pero llama la atención ese 37% que dice que la economía estaría empeorando. Ahora finalmente preguntamos si esto tiene que ver con sucesos o con eventos que han ocurrido en otras partes del mundo o tiene que ver con un buen manejo de la economía del gobierno mexicano. Bueno, es dividida la opinión, pero está por arriba el grupo de personas, el porcentaje, que cree que es un tema de buen manejo de la economía, ha sido del 43%, y otro 36% dice que tiene que ver con eventos que, más allá de lo que decide este gobierno, ha generado este fenómeno. En general, Ricardo, me parece un fenómeno interesante porque estamos acostumbrados más bien a que el precio del dólar suba. En este caso está pasando lo contrario. No es el número más alto, digamos, en términos de porcentaje. No es el más alto que hemos registrado en términos de información. Pero, pues aún así, el 57% me parece un porcentaje alto de gente que está bien informada. Y, pues sí, es probable que haya un grupo de mexicanos que esté siendo afectado. Por esto que la mayoría nos parece una buena noticia, porque sabemos que los productos que importamos ahora son relativamente menos caros, ya no digamos baratos, pero hay un 37% que parece que tiene alguna afectación, Ricardo. Como siempre, mi querido Paco, muy, muy grato y aleccionador escucharte. Te mando un abrazote, buen fin de semana y estamos al habla. Gracias. Igualmente, Ricardo. Un abrazo. Gracias y el gusto siempre es mío. Muchas gracias. Buen día, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.